que hay amigos de youtube hoy les traigo un vídeo en el cual les mostraré cómo cambiar el programa king root por super use vamos con el vídeo bueno amigos para realizar esto lo necesitaremos son tres cosas uno es un comprimido que se los dejaré en la descripción dos es un explorador de archivo que utilizaremos en este caso el spiel explorer y tres un programa que se llama terminal que es como un programa tipo del comando del dos de la computadora buenos en primer lugar lo que tendremos que hacer es descargar el archivo en nuestro celular y ahora descargado nos vamos con el spiel explorer lo tendremos que descomprimir porque es un descomprimido y se los mostraré cómo hacerlo lo vamos a armar vamos a extraer a podemos elegir ruta y dejamos así tal cual está acá que quedaría slash sd card slash ponemos ok descomprimirá y está ya terminado de descomprimir ahora lo que tenemos que hacer es abrir el programa que se llama terminal y tendremos que tipear s u cerramos enter nos pedirá permiso root ponemos ok y ahora en esta otra parte esperamos un ratito y ahora tenemos que escribir sh espacio ponemos la barra ponemos la barra y seguido a eso te lo ponemos sd card barra m r w perdón w barra root punto sh o sea repetimos tenemos que colocar sh espacio barra sd card barra m r w barra root punto sh una vez que colocamos eso presionamos enter y ahí empezará a trabajar esperamos un segundito que termine el proceso y ahora acá nos pregunta si queremos eliminar el king root ponemos eliminar la barra ahora sí una vez que terminó podemos tendríamos que colocar exit perdón exit enter ahora sí una vez terminado el proceso veremos que nos aparece que los binarios deben ser actualizados podemos continuar normal esperamos un ratito a que se actualicen los binarios esto no suele tardar muy mucho suele ser por lo general menos de un minuto y listo acá tenemos dos opciones podemos aceptar o reiniciamos el dispositivo lo recomendable siempre es reiniciar el dispositivo para que se instale todo correctamente así que bueno ahora ya como ven tenemos el super views en lugar de esa versión china y lo bueno es que con ese mismo proceso hemos desinstalado también lo que era el programita chino ese el king root y ahora ya poseemos el super views así que bueno amigos espero que le haya sido de ayuda este truco ya que está mucho mejor el super views que la otra versión china básicamente hacen lo mismo pero como uno está más acostumbrado a utilizarlo siempre el super views es mejor tenerlo así que no se olviden aquí al costado también les estaré dejando los dos videos anteriores para que los puedan ver si no los han visto de cómo hacer el root y otro es cómo quitar el root por cualquier cosa si lo quieren quitar en algún momento para llevar a hacer un revisado en el servicio técnico del celular se los dejo aquí al costado así que bueno amigos eso ha sido todo y nos estamos viendo en la próxima hasta luego gracias